Podemos ver hoy en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles que la iglesia han experimentado un gran número de miembros nuevos que fueron paganos. Y pues, algunos de los cristianos que fueron judíos antes dicen que los paganos necesitan ser circuncidados. Circuncidados, como símbolo de pertenencia al camino de Jesús, de pertenencia al cristianismo. La circuncisión fue el símbolo de pertenencia a la gente de la alianza en el Antiguo Testamento. Es un símbolo de ser un judío. Pues, hoy hay nuevo indicador más profundo en los cristianos. La fe en Jesús y en su resurrección es ese indicador. Y ese traiga la alegría y conversión, la conversión del corazón. Y cambia la forma en que viva la gente. Como cristianos, el símbolo de nuestra pertenencia a Jesús es una transformación de vida. Una vida en Jesús, que es viviendo en Jesús. Pues, podemos pensar hoy, que las otras personas pueden ver en nosotros o en yo, que soy un cristiano, soy católico, si otros pueden ver eso en nosotros. Y si mi vida ha sido transformada en Jesús. Bueno, hoy pedimos a Dios, por más de su gracia, más de su Espíritu Santo, para vivir con valentía nuestra fe cada día. Nuestra fe que es el signo de nuestra pertenencia a Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!